Todo lo que es frutas y legumbres se arregle por la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay mercancías regionales, generalmente se traen de otros estados y por ende son más caros. Es el caso de los limones, de los comates. El que tiene más tiempo que subido son los chiles. Las cuatro variedades que vendo aquí, que es el verde, el serrano, el caribe y el jalapeño, son los que han subido más. Y el tomate pues tiene como unos... He estado subiendo poco a poco, ¿no? He tenido unos 10 días, 10, 15 días. Este incremento puso a Sonora, dentro de los cinco estados, con mayor aumento de la pobreza laboral en México. El costo de la canasta alimentaria, que es con lo que se mide la línea de pobreza laboral, ha aumentado un 7.8% en el caso de las zonas rurales y 7.5% en el caso de las zonas urbanas. Esto tiene un impacto en el nivel de vida de los trabajadores, en su poder de compra y pues está haciendo que cada vez más población y trabajadores estén en situación de pobreza laboral.